Bueno mis amigos, esta vez quiero dedicar esta canción a mis hijos que son todos, son mi motorcito, son mi vida y con esta canción quiero decirles a ellos que son mi mayor regalo de parte de Papá Dios y dice así, con todo el corazón Hermoso cariño, hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo has llegado y que me ha colmado desdicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Gracias